Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Todo parece indicar, doctor Londoño, que Reinaldo Rueda será quien reemplace a Carlos Queiroz como técnico de la Selección Colombia de Fútbol. Me encanta, tiene mucha experiencia como seleccionador. Ha dirigido cuatro selecciones, Honduras, Ecuador, en este momento Chile y Colombia. Ya la dirigió, clasificó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 y a Ecuador al de Brasil 2014. ¿A usted le gusta, Reinaldo Rueda? Pues sí, sé que es un buen profesional, que es un buen entrenador. ¿Por qué se salió al nacional? ¿Él tuvo algún problema de salud? No, lo que alcanzamos a conocer, sí, no, pero fue más por alguien en la parte de Atlético Nacional, como una persona que tienen para asesorarlos, no se entendió muy bien con él al final. Y es un jugador, no recuerdo el nombre, pero él empezó a tener roces en esa parte. Le fue muy bien con Atlético Nacional, claro, excelente. Con Chile no le ha ido bien, es más, creo que el acuerdo con la tricolor, con nuestra selección, se va a poder dar porque desde Chile la Federación Chilena dio luz verde para que Rueda realice este acuerdo con Colombia. Y pues por algo será, no deben estar muy contentos, ¿cierto? Bueno, y al fin cuánto le pagan a Queiroz por irse, ¿no se sabe? A Queiroz, no se sabe, pero mueve cascotas mensuales. Usted sabe que eso lo mantienen en reserva. Sí, señor. Lo que sí se sabe es que Reinaldo Rueda cobraría mucho menos, eso sí se sabe. Y también Osorio alcanzó a decir eso, el técnico Osorio. Bueno, hablemos de la Liga de Campeones, porque en el inicio de la última jornada de la fase de grupos ayer, ya dos equipos están clasificados como primeros del grupo, Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund y Juventus, Juventus, el Juventus de cuadrado, que ayer bailó al Barcelona en el Camp, no. El duelo Cristiano Ronaldo Messi lo ganó sobrado, Cristiano Ronaldo. Sí, señor. Bueno, ese pobre Barcelona sí está. Uy, sí. Virgen Santa. Le entró la roya, como decíamos aquí hace un tiempo, cuando la roya era la gran plaga del café. Ay, doctor Londoño, cuando vimos hace unos meses esa actitud de Messi, que sabemos que es el líder de ese equipo, el gran jugador, no quería jugar con el Barcelona. Eso arrastra todo. Ahí va, muy mal, pero ya clasificado a octavos de final, solo que como segundo del grupo, porque ayer con esa goleada, Juventus le quitó el primer lugar del grupo, así hayan terminado con los mismos puntajes, el enfrentamiento entre ellos lo gana Juventus, y pasa como primero del grupo. Y lo goleó en el Camp Nou, ¿no? Sí, claro. En el Estadio del Barcelona. En el Estadio del Barcelona, así es. El Porto, con los colombianos Díaz y Uribe, pasan también a octavos de final. Sevilla, Lazio y Barcelona pasan como segundos del grupo. También estaban clasificados el Lipsic y el Paris Saint-Germain, que eso también fue noticia ayer en el Parque de los Príncipes, donde sucedió que los jugadores se salieron de la cancha cuando estaban en el minuto 14 enfrentándose al Istanbul, Basak Sehir, por un comentario racista del cuarto árbitro con el asistente técnico de este equipo turco. Así que hoy se jugará ese partido a las 12 y 55. El Paris Saint-Germain, si gana, clasifica en ese grupo H como primero del grupo. Así que en ese grupo, como les digo, ya está clasificado también el Lipsic. Bueno, entre los, bueno, el Brujas, donde tenemos al colombiano de Árvarez, Balant, ayer fue, pero empató los dos con el Lazio y fue eliminado. Va a la Liga de Europa. El Lazio clasifica como segundo de ese grupo F. Hablemos también del Manchester United, que ayer tenía un partido definitivo como visitante frente al Lipsic en ese grupo H, donde, como les cuento, está el Paris Saint-Germain. El United perdió 3-2 y pasa a la Liga de Europa, queda eliminado de la Champions. Hoy se definen los otros cuatro clasificados. Falta todo por decidirse en el grupo B, donde tres equipos se juegan el liderato. Ese grupo, como les cuento, está el Borussia, el Borussia Mönchengladbach, que es alemán, y el Shakhtar y el Real Madrid. El Real Madrid en su casa recibe al líder, que es el Borussia. Tiene ocho puntos, será a las tres de la tarde el Real Madrid. Tiene un partido bastante fuerte ahí, no viene jugando bien. Está de tercero en ese grupo con siete puntos. Y el Inter de Milán en su casa recibe al Shakhtar Donetsk a la misma hora. El Donetsk está de segundo con siete puntos. Quiere decir que para que los blancos sean primeros deben ganar, y que no lo hagan los ucranianos en el Giuseppe Meazza frente al Inter de Milán. Así que está muy bueno ese partido. Otro que se juega hoy, la clasificación en el grupo A, es el Atlético de Madrid, de visitante frente al Salzburgo. Atlético de Madrid es segundo de ese grupo con seis puntos, y el Salzburgo es tercero con cuatro. Donde pierde el Atlético de Madrid, doctor Londoño queda por fuera, porque en ese grupo A ya está clasificado el Bayern de Múnich. Falta definir el que pasa de segundo, que es entre el Salzburgo y el Atlético de Madrid, como les cuento. Así que hoy vamos a tener muy buen fútbol. También tendremos, ah, bueno, el Porto ya está clasificado, y hoy visita el Olimpíacos a las tres de la tarde. Ahí tenemos a Díaz y a Uribe, los colombianos, que por ahora acompañan a cuadrado en los octavos de final. Eso les cuento. Copa Libertadores de América. Ayer partido de ida de los cuartos de final entre Palmeiras y Libertad de Paraguay. Un valioso empate sacó el conjunto brasilero, que en su casa definirá su paso a la semifinal. Hoy se conocerá el último clasificado a cuarto de final entre Boca Juniors y el Internacional de Porto Alegre. El conjunto argentino, con una ventaja de 1-0, define su paso en la Bombonera. Tiene todo para pasar Boca siendo de local. El ganador se enfrentará en cuartos al Racing Club de Argentina. Ese partido en la Bombonera será a las 7 y 30 de la noche. Y hoy se juega otro encuentro de ida de cuartos de final entre Gremio y Santos, duelo brasilero, que asegura un equipo de ese país en semifinal. ¿Qué tal lo que le está pasando al Junior de Barranquilla, doctor Londoño? Hoy se enfrentan al Coquimbo unido por la Copa Suramericana, partido de ida de los cuartos de final. Y resulta que después de realizarse las pruebas a los jugadores, pues salieron en total 5 jugadores positivos por COVID-19. En total son 7, pero son 5 jugadores. Los otros son de la parte técnica. Y, pues además, están suspendidos Larry Vázquez y Teófilo Gutiérrez. Ellos vieron la roja, tarjeta roja, en el partido frente a la calera. Así que el Junior, con muchas bajas por diferentes razones, hoy se enfrenta al Coquimbo, unido a las 7 y 30 de la noche en el Metropolitano de Barranquilla. Bueno, vamos a hacerle mucha fuerza hoy a su equipo en la liguilla Bet Play, este torneo de los eliminados. De los 11 equipos, ningún equipo tiene asegurada su clasificación cuando solo falta una jornada para definir quienes pasan a semifinal. En el grupo A, todos tienen posibilidades. Deportivo Pereira, Medellín, Río Negro y Envigado. Son los cuatro equipos que integran ese grupo. Hoy Río Negro recibe Independiente Medellín a las 7 y 40 y Envigado recibe al Deportivo Pereira. El que lidera ese grupo A es el Pereira, con cuatro puntos. Pero como les digo, de los cuatro, todos pueden terminar de primeros. En el grupo B, Millonarios está muy cerca, lidera ese grupo con puntaje perfecto. Y detrás están Patriotas y Once Caldas. Once Caldas recibe hoy a Patriotas. Once Caldas es tercero con tres puntos y Patriotas es segundo con tres a las 7 y 40. Millonarios, el que más posibilidades tiene, recibe al eliminado Boyacá Chico. Y el grupo C, Bucaramanga es líder y descansa hoy. Y Alianza Petroler eliminado recibe a Jaguárez de Córdoba, que tiene un solo punto en el segundo lugar. Así que hoy conoceremos los semifinalistas de esa liguilla Bet Play. Para terminar, Paz en la tumba de Alejandro Sabela. Este señor que fue director técnico de la selección argentina, donde terminaron subcampeones del Mundial de Brasil 2014 y campeón de la Copa Libertadores con estudiantes en el 2009, el fútbol argentino, doctor Londoño, está viviendo otro duelo importante en este 2020. Alejandro Sabela. Todo en Deportes, gracias a Postobón, 9 y 52 minutos.